La ola de hurtos no para en Barranca Bermeja, dos hechos similares se registraron esa semana en los barrios La Libertad y Las Granjas. En Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en que un hombre desciende de una motocicleta e ingresa a una tienda ubicada en este sector de la Comuna 3. Aquí se observa a varias personas alejarse del local mientras el presunto ladrón amenaza a la administradora de ese establecimiento. Otro hecho se registró en la diagonal 59 con carrera 42 del barrio Las Granjas, donde quedó captado el momento en que una mujer que se movilizaba en una motocicleta parquea su vehículo a las afueras de su vivienda y es abordada por un hombre, quien se movilizaba en otro velocípedo en ese sector de Barranca Bermeja. Aquí el hombre intimida a la ciudadana con un arma de fuego y le arrebata en segundos sus pertenencias huyendo del lugar. La comunidad asegura que tanto en horas del mediodía como en la noche es donde es aprovechado por los delincuentes para realizar ese tipo de hurtos sin que existan control y patrullajes por parte de los cuadrantes de la policía en estas zonas.